La Facultad de Química, Bioquímica y Farmacia celebra 365 días de gestión y las autoridades nos contaron esto. Le damos la bienvenida a la doctora Verónica Pérez Chaca, quien es la Secretaria de Investigación, Vinculación y Extensión de la Facultad. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué nombre largo tienes, IBE. Sí, la verdad que es un hombre largo. Abarca mucho por eso, ¿no? Sí, abarca un montón. Tiene muchos proyectos. Sí, las tres patas, no te digo más importante, pero digamos que es una secretaría que abarca toda la investigación dentro de la facultad, todo lo que se trabaja con vinculación hacia la afuera y la extensión. Así que por eso es una gran secretaría. Sí, es un equipo muy grande. Y durante este primer año, ¿cómo te sentiste, digamos, en todo este gran trabajo? Bien, fue un desafío, realmente fue un desafío, pero no, me sentí cómoda. La gestión Sebastián a la cabeza hace que uno se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta libre. Y eso, la verdad que es súper valorable de la parte de Sebastián. Y bueno, tenemos un equipo con Manuel y con los administrativos, con Gustavo, con Ariel, con Caro, que la verdad que se trabaja un montón, pero se trabaja cómodo y se trabaja bien. ¿Podrías resumir algunas actividades que realizan desde CIBE? Bueno, te las puedo dividir, porque tenemos la parte de investigación, donde todos los proyectos de investigación los nucleamos nosotros. Trabajamos con todas las becas de investigación, las pasantías de investigación, todo eso por el lado de la investigación. Tenemos a la CAI, que es el Consejo Asesor de Investigación, por donde pasa gran parte de lo que se tiene que resolver en cuanto a la investigación y a la tecnología, digamos. Y después tenemos la parte de extensión y de vinculación, donde también hay un montón de proyectos de extensión, hay pasantías de extensión, trabajamos con las empresas, trabajamos con toda la comunidad y con todos los que requieren un poco de nosotros como universidad y como facultad. ¿Cuál fue tu mayor desafío durante este año? Desafío un montón. La verdad que un montón, porque para mí fue todo nuevo. Una cosa era estar en alguna comisión de gestión y otra cosa es realmente, digamos, ser la cabeza de una secretaría. Y bueno, tuvimos un montón de desafíos, que los hemos ido sorteando. Yo creo que la ley Lucio fue, la jornada de la ley Lucio fue realmente un desafío. Que me trajeron la propuesta y bueno, hagámoslo. Y bueno, salió lo que salió, que todo el mundo ya conoce, que pudimos, la verdad que trabajamos en pro de los niños y de mejorar un poco también la calidad de la salud de los niños, la salud mental. Y también movilizando a toda la parte política para que la ley Lucio se aplicara acá en San Luis. Y eso fue, la verdad que tenemos que estar recontentos con eso. ¿Cómo fue la vinculación de la ley Lucio con la facultad? Porque uno piensa en la facultad de química, bioquímica y farmacia. Y en la ley Lucio, ¿cómo fue esa vinculación? Lo que pasa es que la vinculación, bueno, fue por dos lados. Una, por tratar, nosotros tenemos profesorados en la facultad y la verdad que era como darle la oportunidad a los profesorados, lo que pasa es que después se abrió a toda la comunidad, de que se pudieran tratar de interiorizar en lo que era la ley Lucio. Pero la ley Lucio no es solamente la parte psicológica, sino que hay también una parte neurológica o de la neurociencia que afecta a un niño maltratado. Entonces lo vimos desde ese lado. Desde cómo podíamos nosotros, como facultad o con los neurocientíficos que teníamos, aportar un poco a los cambios que le surgen a una persona que está maltratada y a un niño en particular. Sino que después, bueno, es como que se abrió a otros campos. Personalmente, ¿cómo te sentís vos al ser parte de un gran aporte, no solo para la facultad, sino para la sociedad? Porque la ley Lucio es algo que nos atravesó a todos. Es un tema que realmente genera mucho dolor, angustia. ¿Cómo sentís vos? Bueno, me siento bien. La verdad que creo que pusimos nuestro grano de arena. Y no, bien, contenta. Contenta de haber aportado algo, que algo se haya podido hacer visible desde lo que nosotros hacemos. Porque se hizo acá la jornada, luego se trató en diputados. Y se llevó a diputados, a senadores y hasta que se aprobó. Se aprobó la ley. Bien. ¿Y qué más nos podrías contar? Porque Sive es muy amplio, tiene graduados, estudiantes. Sí, claro. Trabajamos con graduados, trabajamos con estudiantes. Todo lo que es las becas SIN o las becas de investigación. De las becas de investigación, bueno, hay un programa de becas dentro de lo que es ciencia y tecnología del rectorado. Desde el rectorado. Y nosotros, obviamente, presentamos, también hacemos aportes a ese programa de becas. Donde hay graduados, obviamente, y donde hay estudiantes. Y tenemos las becas SIN, que no son nuestras, claramente, sino que ayudamos a gestionarlas. Que también hay un montón de estudiantes nuestros. De hecho, ahora tenemos 32 becas SIN ganadas desde la facultad nuestra. ¿Qué son las becas SIN? Las becas SIN son becas para estudiantes que están terminando su carrera, su trabajo final. Se pueden usar para terminar el trabajo final o para los últimos, en el último año, creo que es desde cuarto año, ellos ya se pueden presentar para empezar a hacer sus primeros pasos en la investigación. Además, se realizaron varios actos de acuerdo. Contame un poco de eso. Bueno, los actos de acuerdo, hay muchas actos de acuerdo. En realidad, lo que hace la Secretaría es eso, vincular la necesidad de los investigadores, o de los extensionistas, o de los docentes, o de la gente que está gestionando algún posgrado. Y nosotros hacemos la vinculación de esas necesidades con la otra parte, digamos. Y generamos las actas de acuerdo, que se han generado muchísimas en este año. Son muchas actas de acuerdo con distintas universidades, con distintas fábricas, con distintas entidades, desde lo científico, otros organismos, otras universidades nacionales e internacionales. Sí, se han generado muchísimos acuerdos. ¿Cómo combinás este trabajo de la gestión y la docencia? Y bueno, nada, no queda otro que combinarlo. A mil, a mil, tal cual. Porque nosotros seguimos haciendo docencia. Yo sigo teniendo mi materia a cargo, con 200 alumnos. Y bueno, la investigación también, porque tengo mis becarias. El grupo mío de investigación no es tan grande, pero es un grupo que se está formando y que está... Donde hay muchos chicos, muchas chicas formándose. Entonces, sí, requieren también de mi presencia. Y bueno, se hace. Con pasión se hace todo. Yo lo puedo hacer. Siempre que estés convencida de lo que vas a hacer. Si tuviésemos la oportunidad de volver al pasado, a esa ver un estudiante que anda por los pasillos, que va a cursar, ¿qué consejo te darías? ¿Qué consejo me darías, si volvieras a ser estudiante, disfrutar más la etapa de estudiante? Que uno, preocupado por el docente, por esto, por el, no sé, por el parcial y demás, uno como no se permite el disfrute, muchas veces, y yo siempre le digo a mis alumnos, disfruten, que es una etapa que no vuelve. Única. Una etapa única, realmente. Con responsabilidades, pero no tanto. Y bueno, sí. Muchas gracias. Ay, gracias a ustedes.